Los libros son una ventana a nuevos mundos, a vivir aventuras en lugares tan lejanos como la Tierra Media, o liderando una rebelión en un planeta lejano. Son ventanas al conocimiento, para saber por qué es que llueve, o las leyes de la física que pronostican la explosión de las estrellas en supernovas. El gato que amaba los libros de Suzuki Natsukawa trata de Rintaro, un joven hikikomori desencantado de la gente y del mundo, quien se ha refugiado toda su vida entre las páginas de los libros. Rintaro queda a cargo de la librería de su abuelo, una vez que éste fallece. Allí pasa los días evitando ir al instituto, y las preguntas incómodas de sus compañeros que lo visitan en la tienda. Hasta que un día recibe la visita de Tora, un gato atigrado que lo mira fijamente, y le dice que debe acompañarlo, pues con su ayuda deben liberar a los libros. El gato que amaba los libros es una lectura para todos aquellos que amamos los libros, y los mundos que éstos nos cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias!